5 días después de haber sido intervenidas quirúrgicamente, las siamesas las esmeraldas evolucionan favorablemente, informó hoy el equipo médico del hospital Roosevelt. Graciela Esmeralda y Esmeralda Angeli, más conocidas como las Esmeraldas, fueron separadas con éxito el pasado lunes 23 de octubre, luego de 15 horas de operación. El esfuerzo del equipo multidisciplinario, integrado por 62 profesionales, fue aplaudido por el ministro de Salud y Asistencia Social, Carlos Soto, quien dijo sentirse orgulloso de los profesionales que integran el hospital. Me siento orgulloso de estar en mi casa y felicitarlos realmente al equipo, al grupo, y yo me siento parte de ellos y los éxitos de ellos los compartimos todos los salubristas en Guatemala, es un éxito de todos los salubristas, gracias doctor Bolaños, gracias doctores por su empeño, gracias doctor Marrientos. El equipo médico participó en la separación de los órganos de las niñas, entre ellos el intestino grueso, hígado y el diafragma. Hasta ahora las esmeraldas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, están estables y sus órganos funcionan adecuadamente, dijeron las autoridades. Todos los órganos están funcionando bien, corazón, pulmón, riñón, hígado, contamos con el apoyo de un equipo que se llama NIRS, que mide espectrometría cercana y eso nos da minuto a minuto la información, sobre todo con esta niña Angelín, que fue la que más dificultades ha tenido y ha estado estable, eso quiere decir que superfusión cerebral, superfusión renal, superfusión intestinal ha estado dentro de los límites adecuados para la edad y dentro de la abolición esperada.